Creo que lo que ella ha hecho es de mucha responsabilidad. Voy a tratar de explicarlo, que demore 30 segundos. Ella fue y nos explicó todo lo que ha hecho en su gobierno. Y eso que hizo en su gobierno lo hizo gracias a nosotros y a su gobierno. Y en alguna medida también a la oposición. Y creo que tiene todo el derecho de decirnos en su última cuenta pública, si quieren que esto se mantenga, y lo que falta por profundizar se profundice, pónganse de acuerdo y únanse a la pega que tienen que hacer. Porque no estamos unidos cuando llegamos con dos candidaturas presidenciales. Eso es una falacia. Y yo lo comparto. Yo creo que nosotros nos farreamos la oportunidad de tener una primaria. Yo he llegado con un candidato único, con lista parlamentaria única y con un programa único. Pero aún estamos a tiempo de corregir el error. La inscripción de candidatura del 21 de agosto. Nos quedan dos meses prácticamente. Hagamos la pega bien y tratemos de llegar con una o con un candidato o candidata única, con una lista parlamentaria única y un programa. Y lo digo por lo siguiente. La encuesta de Imar que ha salido hoy exactamente, justo con valorar al alza del presidente Bachelet, que dice de las candidaturas presidenciales que el presidente Piñera tiene un nivel de adhesión hoy de 25%. Y Alejandro Guillén de 21. Está cerquita. Cuatro puntos. ¿Cuánto suma la senadora Goich? Tres. 21 más tres, ¿cuánto me da? 24. A un punto de Piñera. ¿Y por qué no le sumo a los dos puntitos que saca mi viejo? La hago en la misma encuesta que yo voy a estar en carrera. Pasamos a 26. ¿Qué significa eso? ¿Que ganamos? No, que tenemos una chance razonable de competir para seguir conduciendo Chile. Y para eso hay que guardar esto.